Hace varios meses que paso No me di yo cuenta, pero sucedió Hace varios meses que morí Desde adentro, Dios estás contento Si tú no te vas de aquí Mi vida ya no quiero vivir Lo mejor de mi vida pasó Cuando te fuiste mi amor Si tú no te vas de aquí Mi vida ya no quiero seguir Lo mejor de mi vida pasó Cuando te conocí Mi amor Ya no quise nada Yo sabe Encerré en mis pensamientos Tuve que aprender a palpitar Si tú no te vas de aquí Pues mi corazón está bien muerto Tú te vas de aquí Mi vida ya no quiero seguir Lo mejor de mi vida pasó Cuando te conocí Mi amor No, todavía no te vayas Qué chula, qué chula linda Lo mejor va a ser como un falle Pero tu verdad Es la vida Es la vida Es la vida Hoy no te vayas Hoy no se ve el cielo Como se solía ver Hoy solo he pensado en ti Mi amor Resoporto amor No es nada fácil seguir solo en el camino Si no estás cerca de mí No es nada fácil seguir solo en el camino Sin ti Y cada vez que pienso Lo que falta por recorrer Solo es el comienzo Falta tiempo para poderte ver No me importaría nada Pasar contigo la eternidad Solo te pido un poquito más No es nada fácil seguir solo en el camino No estás Lejos, está lejos de mí No sé Aquí te puedo sentir, muy cerquita de mí No estás, lejos, muy lejos de mí Aquí te puedo sentir, muy cerquita de mí Te has alejado y no sé cómo seguir, cómo sobrevivir En este mundo, si solo estoy sin ti, si solo estoy sin ti, si solo estoy sin ti Solo me quedan los recuerdos, el eco de tu voz, las palabras, tus consejos, el pensar Que un día te tuve, aquí te tuve, y que ya no regresarás Las lágrimas ya no caerán, pues tu recuerdo en mi alma quedará Las lágrimas ya no caerán, pues tu recuerdo en mi alma vivirá Las lágrimas ya no caerán, pues tu recuerdo en mi alma quedará Las lágrimas ya no caerán, pues tu recuerdo en mi alma vivirá No estás, lejos, tan lejos de mí No sé, aquí te puedo sentir, muy cerquita de mí No estás, lejos, tan lejos de mí No sé, aquí te puedo sentir, muy cerquita de mí No estás, lejos, tan lejos de mí No sé, aquí te puedo sentir, muy cerquita de mí No estás, tan lejos de mí No estás, tan lejos de mí Pronto nos vamos a encontrar No estás, tan lejos de mí 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 Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Siento frío el corazón Me hace falta tu calor Es tan grande mi dolor Necesito de tu amor Recuerdo el corazón Recuerdo el primer día que te vi Sentir lo que jamás había sentido Mi corazón distró todo su alero Solo en ti ha dormido Nada más sentí Mas tú ya imagino que sufriría Sin tu amor, vida mía Hoy tengo que sufrir Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Siento frío el corazón No es tan grande mi dolor No es tan grande mi dolor Recuerdo el primer día que te vi Sentí lo que jamás había sentido Mi corazón distinto Mi corazón distró todo su alero Solo en ti, amor mío Nada más sentí Mas tú ya imagino que sufriría Sin tu amor, vida mía Hoy tengo que sufrir Hoy tengo que sufrir Mas tú ya imagino que sufriría Sin tu amor, vida mía Hoy tengo que sufrir Desde Saltillo, Coahuila, Big Chave y Radio Revuelta Llevo todo el día pensando en ti Y en lo mucho que me haces feliz Y mi mente te piensa Estás en mi cabeza Y todo lo que un día pedí Nunca tengo un detalle para ti No sé si estás bien o si eres feliz Nunca tengo una palabra De aliento para ti Y a pesar de todo gris de efecto Siempre has estado aquí Ver tu sombra y que hay un futuro incierto Me hace pensar Me harías tan feliz Y si un día no estás Yo no podré seguir más Eres mi luz, eres mi vida Eres lo que quiero más Te pediré una vez más No me vayas a dejar Sé que no seré perfecto Pero puedo ser Quien siempre te amará Puedo ser El que siempre te va a querer Y puedo ver Que mi vida es mejor por ti mujer Sé que no estoy perfecto Que tengo mil defectos Y tú tan perfecta Me tienes la cabeza No lo entiendo Ni lo quiero entender Música Y si un día no estás Yo no podré seguir más Eres mi luz, eres mi vida Eres lo que quiero más Te pediré una vez más No me vayas a dejar Sé que no seré perfecto Pero puedo ser Quien siempre te amará Oh, 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 oh Yo sé que me he portado mal Que en esto no he sido el mejor Que mi actitud llegó a causar Que te rompiera el corazón Y arrepentirme estaré más Si mis errores ahí están Y como son Tan graves son No me di cuenta que llorabas Si mi amor necesitaba Perdóname Perdóname Música 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 Hoy no me queda más decir A todos los cuales de todos Que me perdonen esta vez Y nunca fue eso mi intención Yo sé que nunca lo logré No soy perfecto, yo lo sé Música Música No me di cuenta que llorabas Que mi amor necesitaba Perdóname 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 Y arrepentirme Y arrepentirme Y arrepentirme Y arrepentirme está de más Si mis errores ahí están Y como son Tan graves son No me di cuenta que llorabas Que mi amor necesitaba Perdóname 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 Música Música Música